Hola chicos, bienvenidos un día más al canal de CcomboMix y hoy os voy a enseñar una herramienta muy buena que he estado averiguando estos días y le he estado dando bastante funcionalidad estamos en Windows y vamos a hablar un poco sobre la herramienta Winget esta herramienta se puede adquirir en la Microsoft Store y viene muy bien, sobre todo a la hora de cuando hacéis una maqueta si hacéis una maqueta, digamos, tener como un instalador no te hace falta ir de página en página para descargar lo que es una aplicación o un software en concreto cuando tienes que hacer una maqueta o tienes que preparar un equipo desde cero y no quieres ir de página en página, pues esto va muy bien lo que vamos a hacer primero, vamos a ir a la Microsoft Store que es donde la tenemos que localizar y aquí buscamos Winget vamos en el buscador, ponemos Winget aparecerá aquí, te puede aparecer abajo pero de normal aparece en la primera línea se llama así instalador de aplicaciones como bien dice, instalador de aplicación de Microsoft para Windows hace que sea fácil transferir localmente aplicaciones de Windows 10 simplemente es un poco lo que hice, lo que os he estado comentando esto directamente es como un atajo a la hora de poder descargar aplicaciones voy a programar con un pequeño script el cual pues oye, hazme de estar a nuestros programas y en caso de algún error, dame un pause para que pueda continuar con el siguiente se puede hacer de muchísimas formas yo tengo uno preparado muy básico que son listados muy básicos de programas lo cual vamos a poner a prueba primero lo que vamos a hacer es descargarlo vamos a descargarlo esto tarda un poco, pero a la fin vale la pena vamos a hacer una prueba de como se instalan los programas aquí por ejemplo tengo que me descargue Google Chrome Mozilla Firefox Winrad Winrad yo os recomiendo coger el ID este por ejemplo se trata del antivirus la UVG vamos a abrir un CMD vale y aquí si vamos a ponemos Winjet guión barra interrogante nos muestra lo que son todas las opciones que tiene el comando vale tienes install que es la básica que es para instalar programas show es mostrar la información sobre ese paquete shows vale que esto es lo que hace administrar los orígenes del paquete principalmente lo que hace es administrar las versiones de cada aplicación luego search que es para mi la más importante vale lo que hace es buscar esa aplicación vale si yo ahora por ejemplo hago un Winjet search Google ejemplo Google Chrome vale vale un segundo win vale Windows search go por ejemplo vale si tengo que aceptar esto es primero importante vale cuando haces la primera opción con Winjet os sale este mensaje simplemente para aceptar los términos por decirlo así de la Microsoft Store vale tú aceptas le das a Yes vale ves y como puedes ver te busca todas las aplicaciones que contengan Google vale por ejemplo Google Chat Google o sea todas hemos puesto que empieces con Google pero se puede especificar vale Google Earth si especificamos un poco vale Google vale aplicaciones de Google vale pues me voy a hacer una búsqueda de todas las aplicaciones en este caso que pertenezcan a Google vale o la mayoría sí que me vino muy bien eh porque yo de normal cuando hago una instalación sí que pongo un antivirus vale por ejemplo Google Search o sea Wingerset perdonad eh AVG vale el antivirus AVG aparece un listado de los programas buscados que contengan AVG vale en este caso yo estoy buscando este AVG antivirus free que tiene este ID como bien he dicho antes yo os recomiendo que busquéis a la hora de instalar un programa que lo hagas mediante su ID ¿por qué? porque cuando tú lo buscas por su ID digamos apunta a esa aplicación si tú en una instalación pones AVG así en solitario solo solamente o sea no te llega a instalar la aplicación a la hora de instalar yo os recomiendo que lo hagáis mediante mediante su ID ¿vale? porque así de alguna forma aseguramos el paquete voy a coger el código y lo que vamos a hacer es hacer una instalación ¿vale? tengo aquí una lista de programas que voy a instalar en la máquina virtual y lo que voy a hacer es con el comando Winget ¿vale? como veis voy a empezar la instalación ¿vale? en este caso ha encontrado el paquete lo que voy a hacer es descargarlo otra cosa os recomiendo también ¿vale? si sois administradores no hay problema ¿vale? pero en caso de que no lo seáis yo os aconsejo de que lo lo ejecutéis en modo administrador ¿por qué? porque la mayoría de programas cada vez que termina la descarga si no lo haces en modo administrador te va a saltar la notificación de oye esta aplicación te requiere de permisos de administrador en diferencia de que si tú lo haces ya ejecutándolo de modo administrador pues directamente no te va a aparecer ese mensaje ¿vale? voy a saltar un poco el vídeo ¿vale? y vamos a esperar a ver si llega a dar algún error durante la instalación ¿vale? y os sigo comentando chicos como veis ya están todos los paquetes instalados los que hemos puesto a instalar ¿vale? no ha dado ningún error ¿vale? en este caso se han instalado todos correctamente esto de normal es no suelen dar errores no obstante cuando hay algún error de que alguna aplicación no se ha instalado lo que sea el hash de instalación se para ¿vale? o sea te salta una notificación de que en una aplicación ha habido un error no se ha podido instalar y te sale el código del error ¿vale? volvemos a hacer winget interrogante para que nos saque toda la la información ¿vale? y como ya tenemos los paquetes instalados simplemente en alguna ocasión que ya querramos actualizarlos pues simplemente con la interacción upgrade pues ya te hace si hay o sea te hace la comprobación de que si hay una hay una versión disponible pues digamos la actualiza o sea la detecta y llega a actualizarla al instante o sea de todas formas esto lo podemos ejecutar mediante un comando ¿vale? vamos a guardarlo en este caso vamos a crear un archivo programas vamos a poner programas lo vamos a dejar en documentos ¿vale? y en este caso vamos a ir a documentos y le vamos a cambiar la extensión para ello tenemos que ir a vista y buscar extensión de nombre del archivo ¿vale? marcamos esta opción así que nos aparecerá lo que es la extensión del propio archivo y aquí sí que podemos cambiarla a cmd o bat ¿vale? yo lo aconsejo poner la bat ¿vale? mínimamente y esto si ahora lo ejecutamos como administrador ¿vale? pues hará el mismo proceso que hará antes el hecho de que cuando tú instalas una aplicación o sea ejecutas un cmd y una instalación no se llega a ejecutar se cierra el cmd ahí es donde te aconsejo que de alguna forma lo programes pero eso lo veremos en otro vídeo ¿vale? como va a hacer un buen un buen programa de de Winget sin sin detectar fallos ¿vale? de alguna forma en caso de que detecte un fallo hacerle como un salto ¿vale? de que no no cierre la aplicación ¿vale? este programa es básico simplemente doble clic y te instala los programas lo mismo que te ha hecho en la aplicación creo que os haya gustado este vídeo este pequeño tutorial de cómo funciona por encima en la aplicación Winget ¿vale? como bien he dicho os voy a preparar también un pequeño script de cómo evitar fallos a la hora de instalar programas con Winget ¿vale? y así pues hacer optimizar lo mejor el código y evitar posibles fallos durante la ejecución muy bien chicos espero que os haya gustado no dudéis de darle a la campanita para más vídeos darle me gusta si os ha gustado todo tipo de contenido chicos un saludo y hasta el próximo vídeo